¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Marca! Uff, sé fuerte, amigo. Necesitaba un abrazo. Está oscuro. Ah, mierda. Vamos, maldito. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, malditos animales falsos. Ah, mierda. ¿Qué diablos fue? ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos, vamos,2020. Vamos. Vamos. Bien, Higrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. Tiene que ser Tommy. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? 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 Hey, ¿qué te pasa? ¿Tienes un olor, chica? ¿Qué rayos? ¡Vamos, chica! Sí. ¡Se fue por ahí, detrás! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Funcionó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? Una especie de bomba. ¡Gracias! 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 Vale... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Cielos. 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 ¡Suscríbete! 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 Por si acaso, buena puntería. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Dios. Cielos. 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 ¡Mierda! ¡Déjame! 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 ¡Déjame!